Yo me voy pa' mi puerto, ya no aguanto más Yo me voy pa' mi puerto, ya no aguanto más Y en el parque central iré a ver al de entierro de pobre Y después esperaré que el cabezón me dé las doce Yo me voy pa' mi puerto, ya no aguanto más Baila de Corinto, baila de Corinto Inspiraste a Darío, a Corea y a Santa María Vuestra ha sido isla mía, de todos ellos su amorío Baila de Corinto, baila de Corinto Baila de Corinto, baila de Corinto En siglo y medio ya tú tienes, registrado en la historia Yo te doy mis parabienes, para más años de gloria Baila de Corinto, baila de Corinto